Antes, quiero lamentar mucho el asesinato del exgobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Envío mi pésame a sus familiares, amigos, y es un asunto que se va a investigar para que se conozca la causa, el móvil, y se castigue a los responsables. Entonces, aclaro que corresponde a las autoridades de Jalisco llevar a cabo la averiguación, pero en todo momento estaríamos nosotros dispuestos a ayudar, se está haciendo desde que se conocieron estos lamentables hechos, ayudar con elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, para colaborar con el gobierno del estado de Jalisco. ¡Gracias! ¡Gracias!